Siempre que te pregunto de cuánto, de dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, 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 contestando. Quizás, 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 te estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, y aún, por lo que más nos quieras, vas, 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 y así pasan los días, y yo desesperando. Y alcanza tu montes, cuando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, y sin ser mi siente se va a brotar. Yo siempre dije la verdad al pulmón. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!